Bienvenidos a F-NOWS ¿Has escuchado hablar sobre los tipos de inteligencia? ¿Te has preguntado cuál posees tú? Quédate para conocer más La inteligencia es uno de los rasgos más valorados por nuestra sociedad Junto con la belleza o la salud Este constructo suele verse como un rasgo que se tiene o no se tiene Por lo que es frecuente hablar de si alguien es inteligente o no lo es La realidad es que la inteligencia está llena de matices A lo largo de las décadas ha existido un gran debate sobre qué tipos de inteligencia existen ¿Qué ocurre con el chico que no es capaz de aprobar un examen de matemáticas? Pero en cambio es capaz de escribir piezas musicales de infinita belleza ¿Qué pasa con el chico al que no se le dan bien los idiomas pero es un genio en la programación? Gran parte de este debate se ha centrado en si existía una inteligencia unitaria o distintos tipos de inteligencia A continuación te presentaremos los 12 tipos de inteligencia que existen para que puedas ver a cuál perteneces Número 1 Inteligencia lingüística Como su nombre lo indica es la habilidad de dominar el lenguaje Pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral Sino también la escritura o la gestualidad Por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo Las personas que tienen una alta inteligencia lingüística Tienen una sensibilidad especial por el significado de las palabras El orden de las mismas, los sonidos, los ritmos, la métrica, etc. Por ejemplo, los escritores o los poetas Número 2 Inteligencia lógico-matemática Es la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos Por ejemplo, un matemático o científico Dicho de otra forma, es la habilidad para razonar de manera deductiva y lógica La habilidad de resolver problemas matemáticos La inteligencia espacial se define como la capacidad humana Para observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas Y, además, es la habilidad para manipular o crear imágenes mentales Para poder resolver problemas Este tipo de inteligencia se compone de distintas habilidades Imaginación dinámica Imaginación dinámica Manipulación de las imágenes Habilidades gráficas artísticas O razonamiento espacial Entre otras Número 4 Inteligencia musical Mientras algunas personas son muy buenas realizando esculturas o pintando Otras tienen una capacidad enorme por elaborar piezas musicales Pues reconocen y componen tonos y ritmos musicales con gran talento Inteligencia corporal y sinestésica Y los bailarines, ¿qué tipo de inteligencia poseen? Pues según la teoría de las inteligencias múltiples Poseen la que se conoce como inteligencia corporal o sinestésica Que es la habilidad de utilizar el propio cuerpo Es decir, la coordinación de los movimientos corporales Número 6 Inteligencia intrapersonal Hay individuos que poseen una notable habilidad de entenderse a sí mismos Sus pensamientos y emociones y regular su propio comportamiento Porque son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones Y reflexionar sobre estos Aunque la inteligencia intrapersonal Comprende el autoconocimiento y la autoapreciación También incluye el entendimiento de la condición humana Número 7 Inteligencia interpersonal La inteligencia interpersonal Es la habilidad de discernir las emociones Y las intenciones de los demás Y permite interpretar las palabras y gestos O los objetivos y metas de otras personas Los políticos, profesores o actores Son aventajados en este tipo de inteligencia Número 8 Inteligencia emocional La inteligencia emocional comprende tanto la inteligencia intrapersonal Como la inteligencia interpersonal Y está compuesta por cinco elementos Y está compuesta por cinco elementos Autoconciencia emocional Autocontrol emocional Automotivación Empatía Y habilidades sociales Número 9 Número 9 Inteligencia naturalista La inteligencia naturalista se refiere a la sensibilidad Que muestran algunas personas hacia el mundo natural Pues es la habilidad de distinguir Y es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente Objetos, animales o plantas Número 10 Inteligencia existencial Esta se define como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos Y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana Como es el significado de la vida y la muerte El destino final del mundo físico y psicológico En profundas experiencias como el amor a otra persona Número 11 Inteligencia creativa ¿Qué caracteriza a las personas con alta inteligencia creativa? La fluidez Es decir, la capacidad para producir muchas ideas La flexibilidad para ver y abordar las situaciones de formas diferentes Y la originalidad para fabricar respuestas poco habituables y novedosas Número 12 Inteligencia colaborativa Se podría definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta Trabajando en conjunto Y está basada en la idea del trabajo en equipo Tan necesario para las empresas hoy en día Ahora que ya sabes un poco más sobre los tipos de inteligencias Cuéntanos ¿En dónde piensas que te encuentras? Para finalizar Nos gustaría compartir una frase de Albert Einstein Todos somos genios Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles Vivirá toda su vida pensando que es un inútil ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos Escríbelo Y haremos lo posible por sacarlo en otro video Suscríbete y activa la campanita Nos vemos